A partir del 3 de marzo, con la llegada de la pandemia, el gobierno eligió las cuarentenas dinámicas, compró ventiladores mecánicos, creó el sistema integrado COVID-19, que suma las camas críticas de los hospitales con las clínicas del país, y optó por una estrategia de contagio progresivo de la gente para intentar evitar que los hospitales colapsaran. Eso resume el periodo de gestión de Jaime Mañalich. 120 días después, casi 9.500 personas han muerto y más de 200 888.000 se han contagiado de coronavirus en nuestro país. Es el reporte oficial del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. Solo considerando las más de 6.000 muertes con examen COVID confirmado, Chile está en el lugar número 16 en todo el planeta. Y respecto de los contagios, nuestro pequeño país de solo 19 millones de habitantes ha tenido más contagios que el Reino Unido, España, Italia, México, Francia y China, la cuna de este COVID-19. Hemos escalado a la sexto lugar en todo el planeta. ¿Qué momento enfrentamos? El gobierno destaca que en las últimas dos semanas hay una baja en los contagios y hemos superado el millón 100.000 exámenes PCR. Estamos viendo cifras optimistas. Todo este esfuerzo, todo este trabajo, todo este sacrificio que hemos realizado como país, lo hemos visto y estamos viendo estas cifras que nos dan una esperanza. Sin embargo, no podemos bajar los brazos. El reporte de fallecimientos sigue en entredicho. El propio Ministerio de Salud mantiene dos registros, más de 6.000 personas fallecidas con examen COVID confirmado y casi 9.500 si se suma el coronavirus como causa probable de muerte. Enrique París ha acogido las críticas y propone unificar el informe con el registro más completo del Departamento de Estadísticas. Para todo cálculo, yo recomiendo usar las cifras que informamos en el reporte epidemiológico. Es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia y por ahora se informa una vez a la semana el número de fallecidos confirmados y otra vez a la semana, el día viernes osado, se informa tanto los confirmados como los sin confirmación. Ese es el número que debe ser tomado para hacer cualquier tipo de análisis y proyección. El reporte diario solamente yo lo usaría para tener una idea de la tendencia de los fallecidos y me olvidaría del número absoluto que se informa. La capital ha registrado casi 224.000 contagios. Le sigue Valparaíso que bordea los 12.500 casos, Antofagasta, Bio Bio, O'Higgins y Tarapacá. ¿Qué efectos han tenido estas cuarentenas? 46 comunas de la capital han bajado los contagios, pero Antofagasta, Valparaíso y O'Higgins siguen en preocupante alza. ¿En qué errores incurrió la estrategia del gobierno? El propio ministro Enrique París respondió a la Cámara de Diputados, fallamos un poco en la trazabilidad y el aislamiento. Una recomendación que el Consejo Asesor de Expertos hizo desde el principio, detectar a los contagiados y a sus contactos estrechos para aislarlos en cuarentena. El mensaje de la leve mejoría o de la incipiente mejoría es un error muy grave porque da la sensación de que lo estamos haciendo bien. Nuestra tasa de mortalidad es de las más altas del mundo, porque es per cápita. Lo que pasa es que somos un país pequeño, tenemos 19 millones de habitantes. En estos momentos, casi 8.500 personas están internadas en los hospitales del país por coronavirus, 2.107 están en las UCI y 1.757 permanecen conectados a un ventilador mecánico. 420 pacientes están en condiciones críticas y hay 289 ventiladores mecánicos disponibles. En el mundo, el rompecabezas de este COVID-19 tiene una nueva pieza. ¿Cuándo salió este nuevo coronavirus de China? La alerta oficial del gobierno chino surgió el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan. Pero atención, en Brasil un estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina, muestra que en noviembre se encontraron partículas de SARS-CoV-2 en aguas residuales en Florianópolis. Son aguas que salen de las casas hacia el alcantarillado y esto demuestra que este virus ya circulaba entre la gente en Florianópolis, una zona frecuentada por turistas de todo el mundo, antes del reporte de Wuhan. Noviembre es el hallazgo más antiguo de este COVID-19 en toda América Latina. Por primera vez, precisamente, América Latina y el Caribe han superado el número de casos de toda Europa y desde ahora la Unión Europea autorizó el uso del fármaco Remdesivir para tratar el COVID-19. Ninguna vacuna está aún lo bastante avanzada como para poder predecir si habrán o no señales clínicas de eficacia, aunque los resultados de los test preliminares son esperanzadores. Un grupo de científicos ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos ha publicado el primer estudio para determinar cómo el COVID-19 invade e infecta las células humanas y sus hallazgos son realmente impresionantes. El virus induce a las células a desarrollar unas protuberancias que se asemejan a unos tentáculos y se denominan filopodios. ¿Para qué? En otros virus se ha observado que estas ramas o tentáculos ayudan al virus a invadir las células cercanas. Los científicos descubrieron también que varios medicamentos podrían ayudar a frenar la infección. Algunos de ellos son fármacos para el cáncer que bloquean las señales químicas que crean estas protuberancias. El principal objetivo del virus es crear copias de sí mismo para poder propagar la infección dentro del cuerpo humano y no puede hacerlo por sí solo, necesita entrar a una célula y tomar el control de las proteínas humanas para reproducirse. Además, este virus logra producir una mayor cantidad de citoquinas, lo que desata la respuesta inflamatoria que puede derivar en la muerte del paciente. La buena noticia es que los científicos probaron 70 fármacos distintos y determinaron que 7 de ellos, principalmente medicamentos contra el cáncer y antiinflamatorios, logran detener la propagación de este peligroso virus en el cuerpo y evitar la inflamación. Ahora, este equipo de investigadores de distintos países del mundo espera aplicar los ensayos clínicos en humanos. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Cell. En todo el mundo hay 10.965.759 casos confirmados, 6.187.992 pacientes se han recuperado y 523.250 personas han fallecido por COVID-19.